Apreciados estudiantes, nos encontramos reunidos hoy para desarrollar el ejercicio de la unidad 1 sobre las tablas de distribución de frecuencia. El objetivo fundamental es aplicar la herramienta Excel como herramientas de apoyo en la importancia del manejo de la información cuando tenemos grandes volúmenes de datos. En la unidad 1 se hizo la propuesta del siguiente ejercicio, donde nos piden desarrollar 5 elementos fundamentales. El rango, determinar el número de intervalos, determinar la amplitud, elaborar el cuadro de frecuencias respectivas, hacer la interpretación de cada uno de esos elementos. Dada la base de datos que tenemos, el primer paso para poder organizar la información y empezar a hacer las interpretaciones es ordenarlas. El procedimiento en Excel para ordenar, lo primero que nos exige es tener los datos organizados en columnas. Entonces pasamos la información de la base de datos y la ubicamos en una columna. Tenemos acá los datos originales. Estos datos originales podemos hacer la ordenación ahí mismo o podemos hacer el siguiente procedimiento, que es copiar y pegamos donde dice datos ordenados. Una vez esté seleccionado el rango, nos venimos a ordenar, ordenar de menor a mayor y le damos clic. Me dice que ampliar la selección, no le digo que va a continuar con la selección actual. Le doy a ordenar e inmediatamente encontramos ya los datos ordenados de menor a mayor. Esta ordenación es fundamental para poder empezar a construir la tabla de distribución de frecuencia. Al ordenar los datos, vamos a empezar a interpretar varios elementos. Tenemos que identificamos el dato mínimo. El dato mínimo en este caso corresponde al primer elemento que encontramos, que es 5. El dato máximo corresponde al último dato que encontramos en esta columna de datos ordenados, que corresponde exactamente al valor de 15. Y como habíamos mostrado en la unidad de aprendizaje, una vez definido el dato mínimo y el dato máximo, nos interesa identificar el rango. Recuerden que el rango es la diferencia que hay entre el dato máximo y el dato mínimo. Diferencia entre el dato máximo y el dato mínimo. Este rango nos establece entonces la necesidad del número de intervalos que debemos construir. De acuerdo al rango, entonces vamos a determinar el número de intervalos. Este intervalo, en la unidad de aprendizaje, identificamos que podíamos calcularlo mediante la fórmula de Sturger, que es exactamente 1 más 3.322 por el logaritmo del número total de datos, que en este caso el número total de datos que tenemos es 40. Entonces al determinar esta fórmula de Sturger, le damos ENTER y nos dice que el número de intervalos es 6.32. Como este número de intervalos corresponde al número de filas que va a tener nuestra tabla de distribución de frecuencia, entonces se recomienda redondear al siguiente entero, en este caso 7. Entonces, número de intervalos 7 podemos establecer luego en la tabla de distribución de frecuencia. Si con los 7 intervalos es suficiente o podemos aumentar o eliminar alguno de ellos. Determinado el rango y determinado el número de intervalos, calculamos la amplitud. Y la amplitud está definida como el rango dividido el número de intervalos. Por lo tanto nos da 1.43. Aquí también es fundamental tener en cuenta el tipo de datos con el que estamos trabajando. En este caso, los datos originales vemos que es una variable cuantitativa discreta. Recordemos que el concepto de las variables discretas y continuas de una variable discreta corresponde a números enteros. Por lo tanto es conveniente también redondear la amplitud al siguiente entero. En este caso, 1.43, el siguiente entero será 2. Ya hemos identificado el primer paso que nos pide en el ejercicio, que es determinar rango, número de intervalos y amplitud. Esto nos deja preparado para construir la tabla de distribución de frecuencia. La tabla de distribución de frecuencia entonces la vamos a construir de la siguiente forma. Toda tabla de distribución de frecuencia habíamos visto que tiene unos elementos básicos como son la clase, los intervalos, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada, frecuencia acumulada relativa y la marca de clase. Veamos cómo se construye cada uno de estos elementos. En cuanto a los intervalos es necesario hacer la aclaración de que desde el punto de vista matemático hay dos tipos de intervalos, intervalos cerrados e intervalos abiertos. Desde el punto de vista de notación, un intervalo cerrado utilizará corchetes, como en este caso, y el corchete indica que los valores extremos se incluirán dentro del conteo, mientras que un intervalo abierto lo notamos mediante paréntesis y esos extremos no se contarán. El tipo de intervalos que nosotros construiremos para la tabla de distribución de frecuencia siempre será por el lado izquierdo cerrado, por el lado derecho abierto. Y empezamos a construir nuestra tabla. El primer elemento es el dato mínimo. Entonces construimos el primer elemento, el mínimo, y nos da 5, de acuerdo a lo que calculamos acá. Y para calcular o construir el límite superior va a ser igual a ese límite inferior más la amplitud. En este caso la amplitud que tenemos es 2. Y como ustedes ya manejaron Excel en semestres anteriores, cuando dijeron Excel financiero, en matemáticas financieras, uno de los elementos claves en Excel es poder anclar determinados datos. En este caso la amplitud, como es una constante, necesitamos anclarla. Se puede anclar mediante la herramienta F4. Entonces uno de los elementos fundamentales es anclar. En este caso vamos a anclar el valor de la amplitud, que es 2. Y para anclarlo, recuerde que mediante la función F4, una vez nos aparezca el símbolo de pesos entre el valor de la columna y el valor de la fila, eso nos indica que ya está anclado, quiere decir que es un valor constante. Por lo tanto, nuestro primer intervalo, o nuestra primera clase, tiene un límite inferior 5 y un límite superior 7. Para construir el segundo intervalo, entonces ubicamos el límite superior del anterior, en este caso 7. Y volvemos a repetir el procedimiento anclando la amplitud. Entonces el límite inferior más la amplitud y esta amplitud anclada. Segundo intervalo, entonces va desde 7 hasta 9. Ya como hemos formulado y hemos anclado, podemos resaltar el rango de la segunda clase y arrastrar para todas las demás clases. Podemos observar que ya hemos construido los demás intervalos y además que como el último intervalo, acá nos decía que debíamos construir 6 intervalos, pero llevamos acá 6 y ya vemos que el valor 15 está incluido, que es lo que debemos garantizar. Entonces tenemos nuestros intervalos ya completos. El siguiente paso es identificar las frecuencias. Recordemos que la definición de la frecuencia absoluta es el número de elementos que tienen la característica en el intervalo. Es decir, vamos a contar dentro de los datos ordenados cuántos elementos hay entre el 5 y el 7. Recuerden que el 7 está dentro del intervalo abierto, por lo tanto no lo vamos a contar. Entonces al hacer el conteo iremos hasta el dato anterior a 7, en este caso a 6. Y podemos observar que en la primera clase tenemos 11 elementos. Entonces lo escribimos acá, 11 elementos para la primera clase, entre 5 y 7. Segunda clase vamos a ver la frecuencia absoluta de elementos que hay entre 7 y 9. Empiezo el conteo desde 7 y llego hasta el dato anterior al 9, acá en 8. Y ahí tenemos exactamente, acá nos muestra el cel que hay 12 elementos. 12. Y continuamos construyendo las demás clases. Continuamos con la tercera clase. Vamos desde el 9 hasta antes del 11. Entonces tenemos acá exactamente 9 datos. 9 datos. Siguiente de 11 a 13 tendremos entonces, de 11 a 13 tenemos 4 datos. Luego de 13 a 15, recuerden que no debemos incluir el 15, entonces 13 a 14 hay 3. Y finalmente, que hay 3 elementos. Y finalmente entre 15 y 17 incluimos el último dato que está, un solo 15 que es 1. Como elemento fundamental, siempre debemos verificar que la suma de los datos de la frecuencia absoluta nos dé el total de los datos. Recordemos que nuestra base de datos tiene 40 elementos, por lo tanto vamos a mirar en esta autosuma para verificar que sí estén incluidos todos los datos y que nadie nos haya perdido ninguno. Entonces, en total 40 datos, quiere decir que hicimos un conteo correcto de la información y estos son los elementos fundamentales. La clave de la construcción de las tablas de distribución de frecuencias realmente está hasta acá, que es un conteo muy manual. No importa el volumen de datos que tengamos, pero esta es la parte fundamental. Ya para la construcción de las otras frecuencias, mediante las fórmulas que hemos definido, vamos a ver que el proceso se automatiza. Entonces, vamos a construir la frecuencia relativa. Recordemos que la frecuencia relativa es lo que nos indica en términos de proporciones o de porcentajes. Entonces, ¿qué tanto representa cada número de estos dentro del total de la población? Y la frecuencia relativa pueden revisar en la unidad de aprendizaje que la fórmula era la frecuencia absoluta dividido el total de elementos, en este caso 40. No olviden que 40 será siempre una constante, por lo tanto se debe volver a anclar. Anclamos, le damos Enter. Recomiendo también que dejemos normalmente dos decimales para poder hacer una mejor interpretación de los elementos. Y ya formulada la celda, podemos arrastrar y nos hace los demás cálculos. Entonces, aquí es donde empezamos a ver la eficiencia de Excel en el cálculo o en la construcción de este tipo de herramienta. Entonces, ya tenemos frecuencia relativa construida. Podemos hacer lo mismo con la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada nos indica que es la suma de las frecuencias absolutas. Ya se fue mucho. Y tenemos entonces, primera frecuencia. Pues da la segunda que sería 11 más 12. Y ya podemos arrastrar y nos construye las demás. Y llegamos al final de la frecuencia acumulada, 40. Frecuencia acumulada relativa igual va a ser la frecuencia acumulada dividido el total de elementos y estos anclados. Volvemos a la misma recomendación, dos decimales y arrastramos. Ya está formulado. Y finalmente la marca de clase. La marca de clase, recordemos que es límite inferior más límite superior dividido en 2. Y ya tendríamos construidos todas las tablas de distribución de frecuencia.